El mundo está en nuestras manos Que a cien por hora se nos viene encima Claro, solo miras venir el año 2000 Esto me arrolla, mira lo que viene encima Bueno, entonces un momento, un momento La humanidad puede dividirse ante el futuro, el shock del futuro Ese tren que nos viene, que no hay tal tren Pero en fin, la figura es buena, decía él, en tres partes Unos que ven venir el tren y lo ven tan disparado que dicen ¡Qué bruto como viene! Y se arrugan y dejan pasar el tren Son los tontos de la humanidad Usted no lo aprovecha Otros le ven venir y dicen ¡Uy, cómo corre! Este en cinco minutos está en el Perú Y se tiran a correr y se enganchan en el último vagón Y por la cola pillan el tren y los llevan Estos por lo menos viajan en el tren La historia va con ellos o ellos con la historia Estos son pues una parte pequeña de la humanidad Y luego están los listos de la humanidad que son media docena Y dicen, este tren tiene fuerza, son mil caballos de vapor empujando A ver, a ver, así saltan Saltan a la máquina, se hacen con los mandos Y los llevan donde quieren Estos son los dueños de la historia El año 2000 es un desafío Para aquellos que le vean pasar Bueno, pues se quedarán en morena lateral Y pasará el tren Ellos no se han enterado Esos hombres no sacan la cabecita por encima del año 2000 No, se quedan en 1980 Para siempre Es posible que suceda Otros dicen ¡No, esto es maravilloso, está sucediendo! Y se apuntan a última hora Y van arrastrados Por lo menos van con el tren Pero, si el tren se estrella, se estrella van Van arrastrados Ahora, los que los responsables Se hacen con el volante O con los mandos del tren Y con toda la fuerza del tren Y a toda la velocidad Van a donde ellos quieren Que es lo que le toca al hombre El hombre es dueño de la historia Lo hemos colocado aquí Todo esto Todo ese inmenso tren del pasado Fíjate cuántos miles de millones de caballos Van con él Él los guía Los llevará al año 2000 O chocará con el año 2000 Esta es la situación Pero de todas formas Esta lección de hoy Está pensada No como solución de nada Sino como llamada de atención Ustedes reúnen Cuatro millones de ovejas Y les explican esto No pasa nada El hombre es el único capaz de entenderlo No nos damos cuenta No cuando decimos Una perubridad de esta categoría O sea, cuatro millones de ovejas No ¿Y dos hombres? Y dos hombres, sí Y ya está Eso es todo A las ovejas no les puedes decir Esto viene, cuidado No, no, no se enteran de nada Ellos comen Y basta Al hombre, sí Al hombre llamarle la atención Ya es antropología Hay quien cree que la antropología Es darle soluciones Si el hombre es el que se las da Darlas no funciona Luego llamar la atención Y decir, mira Está sucediendo esto Tú puedes hacer esto O lo otro Bueno, esto es lo que hemos querido hacer esta tarde El hombre Está a punto de asomarse El año 2000 Sucederá el año 2000 Le haremos nosotros El año 2000 El tren será nuestro El año 2000 Luego llamar la atención Del hombre Y que el hombre Vaya diciendo Ah, pues es verdad Eso es antropología Justamente No son soluciones Se trata de llamar la atención Bueno, les agradezco la atención De esta tarde Que es un poco tensa Pero había que decir Esta síntesis Y además explicar Cómo estamos en una vertiente De la historia Como nunca Ya les dije el primer día O el segundo día Todas las crisis De la historia De la humanidad Juntas No pesan Lo que la nuestra Jamás Jamás Todos los hombres Juntos Pudieron lo que podemos Nosotros Ni supieron Lo que sabemos Nosotros Esto no es para estar orgullosos Porque si esto es así El año 3000 Que dirán de nosotros Los hombres También dirán Lo que nosotros Ahora sabemos Los del 20 Ni tenían idea Seremos Los clónicos Los imbéciles Del siglo Del año Del año 3000 Pero por lo menos Si hemos querido Ser y saber Lo que debemos ser Y saber Está claro que el año 2000 Será nuestro Si es nuestro El año 2000 Las cosas son pensadas En el año 2000 En nosotros Y cuando las cosas Se encuentran bien En el hombre El hombre es Factor de futuro Siempre ¿Quieren que discutamos Algunos de estos puntos? Bueno, he dicho Adrede curándome en salud Que no iba a dar soluciones Que no son soluciones Desde el ego Se pueden dar Y todo el curso De antropología Está pensado Para que el hombre Cada vez más consciente Sea capaz De responder Por eso justamente Cuando en este siglo Nuestro Se están hundiendo Tantas cosas Afloran por todo el mundo Antropologías Es curiosísimo Es sintomático Señal de que Se quiere hacer Al hombre responsable Esto por un lado Pero segundo Y es la respuesta directa La mejor responsabilidad Del hombre O sea La mejor respuesta Que puedes dar A un hombre Cuando te pregunta ¿Qué es lo que ha de hacer? Es decirle Que él es responsable Luego él traduce Como quiere Si es libre Pero lo mejor Es saber que somos responsables Luego las otras respuestas Vienen después Pero lo que no podemos hacer Es ir por el mundo Y decir Bueno pues ya vendrá El año 2000 Y veremos como nos comportamos Lo hago yo El año 2000 Luego digo que La primera respuesta A la pregunta ¿Cómo hay que hacer? Es saber Que somos responsables Y que está en nuestras manos Acaba de haber Una reunión muy gorda Con el cardenal Ratzinger Con las universidades Católicas de Francia Y de Holanda Y algún representante alemán Sobre Bueno Y ha sido prudente Ratzinger Es muy duro Es un muro Es un muro ¿Cómo hay que ser? ¿Cuándo se manda? Los que mandan No han de ser inteligentes Han de ser duros Y así va Claro Digo que Pues sí Le han pedido una entrevista Ha sido muy difícil Porque estas son cosas Muy diplomáticas Y en vez de reunirse En el santo oficio Que no puede escuchar Aquellas santas piedras No pueden escuchar herejías Se han reunido En la sede De seminarios universidades Lo ha exigido el cardenal No en su sede Por tanto En la sede De la congregación De seminarios universidades Y ahí se han dicho Los disparates Que han querido Y sí Ha habido una cosa Muy importante Y es que teológicamente El cardenal ha dicho Que no podía cambiar nada Es que la facultad De cambiar Es propia de la inteligencia Claro Y segundo No, lo digo con todo respeto Pero es que La cosa está demasiado dura Se han pasado un poco Pero menos mal Que después de afirmar Que no puede cambiar En los principios Ha dicho Que el Papa Está de acuerdo En que sigan Los experimentos El Papa Dio una norma Sobre la fecundación Artificial Y fecundación In vitro Fecundación homóloga De marido y mujer Pero fecundado In vitro Después implantado Etcétera Y dijo Que todo esto No se podía hacer Y como Hay muchas universidades Católicas Holandesas Y francesas Que están investigando Seriamente En este tema Sobre todo en el caso De seriedad matrimonial Pues se han encontrado Diciendo Pues oye Es que moralmente Tenemos que interrumpir Los experimentos Se han pedido Una audiencia Al cardenal Para que les dijera A ver qué pensaba Claro Si el cardenal decía Pues hay que interrumpir Lo que hace El revuelo En el mundo No es que el cardenal Empezó diciendo Yo no puedo transigir Con los principios Los principios teológicos Son estos Yo diría que en este momento Son estos En este momento Que cuando el hombre Saque la cabecita Por allí Serán otros Claro Pero en este momento Sí Además es peligrosísimo La ingeniería genética He dicho que somos capaces De hacer hilleres En serie Y a lo mejor No lo sabemos parar después O enanos en serie No lo podremos parar El aprendiz de brujo Cuando soltó Las brujerías No las pudo volver atrás Y el hombre debe saberlo Todo en principio va bien Pero menos mal Que al final Como he escuchado Aquellos prohombres Tan serio Les ha dicho Bueno En los principios No transigimos Pero no interrumpan Ustedes los experimentos Un saludo Como he escuchado Tienes los experimentos Y también